Si estás pensando en comprar un auto nuevo, esto tal vez puede ayudarte. El Vauxhall Astra, de la empresa alemana Opel, fue nombrado el auto europeo del año en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, en Suiza. Más de 40 modelos fueron objeto del escrutinio de jueces de toda Europa, quienes después de un intenso debate decidieron coronar al auto de la filial de la estadounidense General Motors. Esta es la quinta vez que el fabricante alemán se embolsa este premio. Decimos que es el mejor coche que hemos construido porque es más ligero, es muy ligero, es muy eficiente, conduce de forma muy dinámica, pero sigue siendo cómodo para el uso diario y está conectado magníficamente. Cuenta con nuestra nueva generación de información en entretenimiento y tiene características como asientos de masaje y como la luz de la matriz que no encuentras en esta clase. La selección del hatchback llega al tiempo en que el fabricante de automóviles alemán busca dar la vuelta a sus operaciones europeas que han ido perdiendo dinero durante años. Como el mejor activo de General Motors en el mercado europeo, el Vauxhall Astra acumuló 130.000 ventas en 2015. Los candidatos fueron seleccionados entre los autos puestos a la venta en toda Europa durante el año pasado. Entre los finalistas destacaron el Mazda MX-5, el Audi A4, el Jaguar XE y la Serie 7 de BMW. Con información de la Oficina en Ginebra, Suiza, Noticias Xinhua.